Estamos entre cerros y aquí no hay nada cerca, solo hay puros animales, no creo que viva nada de gente porque no hemos visto a nadie. Pero estoy seguro que ha de ser un sitio muy cargado, muy muy cargado por lo que se cuenta de a quién perteneció este lugar. Es impresionante, digo, puede dejar sin palabras a muchas personas al ver tan admirable el paisaje, digo. Se siente algo, una sensación un poco extraña, me pone un tanto intranquilo el hecho también de saber a quién perteneció, ¿saben? ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Estamos en un sitio bastante increíble, de verdad que está asombroso este lugar. Estamos nada más y nada menos que en una casa de un ex... Bueno familia, vean nada más en primera instancia que increíble está este sitio. Vean esta alberca que está gigante, por ahí al fondo se encuentra el cámara 2. Está gigante, vean. Wow, tiene un acabado como muy, no sé, como grecorromano, un acabado griego romano, no sé cómo denominarlo. Ya está lloviendo. Pero por acá estoy feliz porque ahora nos acompañan dos grandes personajes en mi vida. Que es mi Ceci Valena, como ustedes a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, Ceci Valena. Ella es mi novia, les voy a dejar todas sus redes sociales aquí abajo para que vayan a seguirla. Tiene su TikTok, su Instagram y muy muy pronto se vienen unos proyectitos bien chidos que estoy seguro les van a gustar. Solo ese spoiler les voy a dar. Y por acá se encuentra Nala, mi amor. Hola, mi amor. Bueno familia, ella es Nala, así es. Es nuestra hijita. Faltan más hijitos que después les vamos a presentar. Pero ella es nuestra hijita, vean, nos acompañó esta tarde, tarde y noche. Y bueno, pues aquí estamos, vean nada más. Este lugar asombroso. ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo se te hace este lugar? Está increíble, ¿no? Está increíble, pero de noche siento que sí va a dar bastante miedo. Bastante miedo. Bastante, sí. Ahorita subimos un poco a ver la parte de arriba y está terrorífica, de verdad. Está con ganas, está con ganas. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a subir hacia allá. Pero yo no voy ahí. Ay, ¿cómo que no? Familia, convénzala. Bueno, evidentemente este video va a salir después, pero voy a tratar de convencerla para que nos acompañe en la exploración en la noche también. Pero dice que no quiere, que ella se quiere quedar en la Dory. Segura. Calentita. Segura y calentita. Bueno, es su decisión, pero voy a tratar de convencerla, familia. Voy a tratar de convencerla. Vamos a ver qué sucede más al rato. Pero bueno. Bueno. Seguimos. Aquí vean este sitio, de verdad. Esta alberca está fascinante. Por acá, por este lado, podemos observar cómo tiene una profundidad mayor. Vean. Incluso ahí se puede notar cómo hay como un desnivel. Y ahí hay agua claramente estancada, como pareciera como un pequeño pantano por ahí. Y vean, estos pilares son los que les hablaba, que parecen de verdad como una estructura, una arquitectura romana, grecorromana, algo así, la verdad. Y vean, me voy a pasar justo por aquí. Voy a caminar. Vean, esto me sorprende muchísimo. Esto es mármol, familia. Vean. De verdad es mármol. Y está todo este centro de la alberca está hecho de mármol. Digo, desconozco el precio del mármol, pero seguramente no es muy económico, no es muy barato, porque si no, pues cualquiera pudiéramos tenerlos en nuestra casa, claro, en nuestro hogar. Y vean. ¡Wow! O sea, nada más imagínense estar aquí en la alberquita. Empieza a llover como en este momento. Tú estás bien a gusto echándote unos drinks acá, una cervecita bien a gusto. Con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras, con esta vista increíble hacia los lados. Vean. De verdad está impresionante. ¡Wow! No sé, no sé. Creo que seguramente las personas que aquí alguna vez estuvieron, pues pasaron unas, no sé si llamarlo vacaciones o una estadía bastante asombrosa en este sitio, porque de verdad está, está con ganas. Me gusta, me gusta. Vean, familia, antes que nada quiero presentarles aquí al... ¡Tarán! El Cámara 2, Alexis. Sí es familia, mi gran hermano, mi hermano de corazón, mi amigo, mi compañero de trabajo, de absolutamente todo. Aquí está el Cámara 2 para que vayan a seguirlo a sus redes sociales. Les voy a dejar aquí en pantalla y en la descripción. ¿Qué te parece este lugar, Cámara 2? Es impresionante, digo, puede dejar sin palabras a muchas personas al ver tan admirable paisaje. Y es tan hermoso el paisaje. Impresionante, ¿no? El lugar. De verdad impresionante. O sea, ahorita les voy a mostrar un poquito hacia las afueras. Creo que ya se pueden dar una idea. Vean, estamos entre cerros. Estamos entre cerros y aquí no hay nada cerca. No tenemos de verdad como allá abajo. Creo que hay como un rancho, pero solo hay puros animales. No creo que viva nada de gente porque no hemos visto a nadie. Entonces, pues vean nada más. Está impresionante esta alberca, pero creo que ya se las mostré demasiado. Así que vamos a proseguir a ir hacia la casa justo allá arriba. Así que acompáñenme. Vámonos hacia allá. Yo creo que me atrevería a decir, familia, que este es sin duda alguna uno de los mejores lugares en los que hemos venido a explorar tanto de día como de noche. Digo, aún nos queda un rato para que se haga noche y explorarlo lo paranormal y vemos a ver qué sucede en este lugar. Pero estoy seguro que debe ser un sitio muy cargado, muy, muy cargado por lo que se cuenta de a quién perteneció este lugar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Listos? ¿Listos? De día, sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos hacia allá. Acompáñenme. Wow, es que vean nada más estas escaleras. De verdad están impresionantes aquí con los arbolitos de lado. Estas escaleras como un sendero hacia un reino, por así llamarlo, yo creo, ¿no? No sé, chicos, ¿ustedes qué les parezca? Pero esto pareciera como que un sendero, así como las películas de Grecia, como esas películas del Imperio Romano y todo esto. De verdad es como que te llevan hacia el Imperio, hacia... ¿Cómo se le llama? ¿El reino? ¿Cómo se le llama? Una película donde sale... Ay, no, pero... No, no, es Jackie Chan. ¿Cómo se llama? Se llama El Reino Prohibido y así se me figura. ¿Como El Reino Prohibido? Como de Artur y Marcelo. Órale. Si alguno de ustedes ha visto esa película, seguramente entendió esa referencia. Yo no la entendí. Pero vamos a seguir. Me imagino, me imagino porque de verdad que luce impresionante. Fíjense que está lloviznando desde hace algunos minutos, pero no se ha dejado venir la lluvia y creo que eso podría ser un buen presagio. Porque de otra manera, de verdad que esto se va a poner complicadísimo, muy, muy difícil. Vean, venimos justo de allá. Vean qué impresionante, qué hermoso. Guau, ya se encuentra aquí la casa. Vean, aquí está la casa. Impresionante. Tú ya la recorriste, ¿no? Un poco. Vean, por acá les decía. Vean hasta dónde se ven casas. O sea, de verdad estamos hasta el pico de uno de los cerros. Por aquí la Nala está muy feliz, mi amor. Está muy feliz. Veanla, veanla. Ay, 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 ay. Muy bien. Uf, las escaleras están un poquito complicadas, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. No queremos que pase hoy una tragedia. Ay, Dios mío. Esto sí que está... Seguramente esta era la entrada, vean. Vaya Dios de mi vida y cabrón. Me asustó el camaradón. Ay, Dios mío. Dije, ¿qué pasó aquí? Guau, de verdad está impresionante, vean. Justo aquí al fondo hay una chimenea, o lo que era una chimenea. Y podemos observar cómo gente ha venido, pues, a grafitear, a vandalizar todas estas paredes. Por ahí, por acá, por este lado también, vean. No, 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 pero de verdad este sitio está, de verdad que... Ya sé que lo dije muchas veces, pero está impresionante. Vean esta vista, todo esto es mármol también, familia. El piso es de mármol. Todos estos barandales, por así llamarlos, es mármol también, vean. Vean, vean, vean. Guau, estoy fascinado. Estoy completamente fascinado. Qué vista tan increíble tenían estos señores, estas personas. Que bueno, no les he platicado mucho acerca de este lugar, pero ahorita les platico. Solo quiero que de verdad la miren tanto como yo. Incluso pueden observar cómo, no sé, creo que es mi idea que han venido a quitarle justo por todo ese lado el mármol que ya tenía, vean. Eso es lo que para mí podría ser la respuesta a que no haya de esa parte. Vean, también por acá. O sea, han dejado el puro alambre, vean nada más. Guau. Bueno, pues familia, yo no sé ustedes, pero de verdad que se siente algo, una sensación un poco extraña. No sé si es por todo, la lluvia, el clima, el cómo está ahorita. El que estamos justo en la punta de uno de los cerros de aquí. Y de verdad que me pone un tanto intranquilo el hecho también de saber a quién perteneció, ¿saben? Porque bueno, dicen que perteneció claramente a un ex capo. Eso es lo que se menciona. Yo no estoy seguro. Simplemente relato y comento las cosas que yo he visto por la internet. Y una de estas cosas, pues es precisamente eso, que fue, perteneció a un ex capo. No sé a quién, lo voy a investigar. Si lo sé, bueno, se los voy a dejar claramente en el video. Pero, no, no, no sé de quién. Y creo que evidentemente podemos darnos una idea que sí fue así, ¿saben por qué? Porque todos los terminados son de mármol, vuelvo a mencionarlo. Y el mármol aquí es muy caro, muy, muy, muy caro. Que para una persona común es muy difícil, pues obviamente, obtenerlo, tenerlo en casa. Y esto está repleto de mármol. No sé si es una persona rica como tal, hizo su casa aquí y de pronto la abandonó. Le pasó algo más. Pero yo creo que la historia más sensata es la que les menciono. Y pues evidentemente este lugar, wow, está impresionante. Vamos a seguir, les voy a mostrar esta parte justo donde estoy viendo en este momento. Está de verdad impresionante, familia. Vean, evidentemente, pues mucha gente viene a hacer sus grafitis, a vandalizar. Claramente estoy seguro que en algún momento aquí había puertas. Ya no hay puertas, solamente queda el puro marco. Por acá pueden observar como... ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Vean esto! Una... Como un jacuzzi. ¿Y de qué creen? De mármol también. Por allá abajo está la nala. ¿Veanla? Ahí está amarradita, bien segura. No la quisimos exponer, evidentemente, porque aquí hay mucho vidrio. Muchas cosas punzocortantes que la pueden lastimar. Pero desde aquí la podemos observar que está perfectamente bien. Por allá también. Ahorita vamos a ir hacia allá, pero quiero que terminemos por este lado primeramente. Vean. ¡Wow! Imagínense aquí el ventanal gigante que había, que daba así. No, 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 no. Es que esto es impresionante. Yo creo que es el sueño... Bueno, no sé. Estoy generalizando demasiado, pero es uno de mis grandes sueños tener una casa. De verdad que tenga unas vistas panorámicas hacia el paisaje natural como esta. Con unos ventanales aquí gigantes como en este sitio, ¿vean? O sea, aquí claramente, estoy seguro que había un ventanal muy grande. Aquí hay nuevamente, hay mucho mármol. Por acá, pues también esto. Vean, vean la forma. O sea, de verdad, vean esto. Esto sí tenía vidrio. Imagínense ya con un buen, este... ¿Cómo les puedo llamar? Un diseño de interiores muy chingón aquí adentro. ¡Oh! ¿Qué onda? El cámara nomás nos quiere asustar familia, ¿eh? Nomás nos quiere asustar el muchacho. Pero sí, o sea, vean. Incluso ahí podemos observar, creo que hay algunos pedazos de vidrio. No sé si sea a lo mejor del vidrio que alguna vez hubo aquí en esta parte. Pero de verdad que está impresionante. No me voy a cansar de decirlo, familia. Está impresionante este sitio, este lugar. Y más con el clima que tenemos en este momento. Como nubladón, con mucho aire. El paisaje está verdoso, muy, muy vivo. ¡Guau! ¡Guau, guau! Yo creo que es al menos... Al menos, familia, de verdad que este es uno de mis grandes sueños. Como les comentaba, tener una casa así con unas vistas panorámicas chingoncísimas. Estamos trabajando por ello. Esperemos en algún momento lograrlo. Pero al menos la sensación que me da esto es de verdad muy chido. Ahorita, no sé. No sé de noche qué pueda suceder. Pero al menos ahorita, de verdad que me da una sensación bien chida ver estos paisajes. De verdad. Incluso me gustaría como que pasar la noche en este lugar en algún momento. No sé si hoy. Yo creo que no. Pero en otra ocasión, si les gustaría ver eso, que nos viniéramos a acampar justo en esta casa todo un día desde que amanece hasta que anochece y vuelve a amanecer al siguiente día. Si les gustaría, por favor, déjenme su like, déjenme su comentario. Si este video llega a 10,000 likes, probablemente nos vengamos muy pronto aquí a acampar, a pasar un día y una noche completa y ver qué sucede, ¿no? Que de verdad está impresionante. Wow. Acá al parecer, bueno, es el baño evidentemente. Les comentaba que ahí hay como un jacuzzi, claro, o lo que era un jacuzzi. Por ahí, evidentemente había como el lavabo, los espejos y demás para ponerte bello, guapo, bonito, bonita, guapa, hermosa, preciosa. Y este es otro cuarto, evidentemente bastante grande. Y aquí podemos ver cómo hay todavía vestigios de lo que fue un closet, justo aquí. Vean, ya no hay absolutamente nada más que los puros marcos. Pero seguramente en algún momento sí que lo hubo. Y nuevamente aquí, en unas entradas de luz impresionantes. Un vidrio aquí, imagínense despertar. Acá, despiertas. Estás como que dormidito. Despiertas. Empiezas a caminar, a caminar. Y... ¡Vualá! ¡Vualá! ¡Uy! ¡Dios de mi vida! Vean esto, o sea... ¿Cómo no podría alguien ser feliz teniendo estas vistas, teniendo este lugar tan fascinante? Yo estoy encantado y ni siquiera fue mi casa. Imagínense, está abandonada y estoy encantado. Ahora imagínense quien la... Quien en su momento la disfrutó. ¡Wow! No, no me imagino de verdad. Los buenos días, las buenas noches, que seguramente a lo mejor aquí sucedieron. ¿Verdad? Pensemos positivamente. Bueno, acá nuevamente podemos ver que hay otra entrada de luz que divide el baño con este cuarto. Y podemos observar que aquí claramente había, no sé, algún domo aquí. En donde entraba luz de vidrio, un domo de vidrio o de plástico, no sé. Estoy simplemente suponiendo. Pero aquí sí me imagino que había como un ventanal también muy chingón, muy, muy chido. ¡Qué bueno! Vuelvo a lo mismo. Vean esto. De verdad, qué impresionante. Por acá podemos observar que hay un baño. Seguramente un baño completo fue en su momento. Vamos a ir por el otro lado para que lo observen bien. Todas las paredes están llenas de vandalismo. Vean, este es un baño completo. El baño está como tiznado, como si vinieran aquí a quemar cosas, no lo sé. Pero eso, eso me da a entender. Huele a murciélago, evidentemente. Y bueno, pues esto es todo familia. Como ustedes pueden observar, volvimos a la sala principal, la sala de estar. Seguro en su tiempo fue impresionante. No me canso de decirlo. Este lugar seguramente en sus tiempos fue impresionante. Vamos nuevamente a salir, imagínense. Estamos en nuestra salita pequeñita, claramente una salita pequeñita como esta, con unas panorámicas así tan normales, ¿no? Salimos de pronto aquí. Precioso. De verdad, qué precioso. No sé, me encanta. Me fascina completamente. Bueno, aquí claramente pueden observar cómo también podían bajar. Seguramente este era otro tipo de terraza. Por acá también hay escaleras. Vamos a ir nuevamente hacia abajo. Por allá se encuentra el cámara 2. Tomando el atardecer. Y mi Ceci y mi Nala yo creo que están allá abajo. Así que, pues nada familia. Yo creo que esto es todo de esta casa. Igual voy a seguir grabando por si más, más hacia allá, hacia abajo hay como más que ver. No sé. Vamos hacia abajo. Vamos a reunirnos todos. Cámara 2, ¿dónde andas? Voy, voy hacia, hacia afuera, hacia abajo con mi Ceci para ver dónde anda. ¿Te quedas aquí? Sí. Bueno. Aquí se queda el cámara 2, dice. Despídense del muchacho porque seguramente voy a terminar el video más abajo. ¿Qué les quieres decir algo aquí a la familia? Cámara 2. Gracias por pasar. Se están disfrutando los videos y estar acompañándonos esta vez con esta hermosa vista. Oye, ¿no los quieres invitar a que te siguen a tus redes sociales? Sí, claro. Pues pueden ir a seguirme a mi Instagram, Cámara2Extinto. Mi TikTok, Alex y mi Mercado Barranco. Y pues por ahorita esas son. Claro, muy pronto vas a tener el canal de YouTube y la página de Facebook, ¿sí o no? Sí, así es. Muy pronto familia, les avisaremos con tiempo claro para que vayan a seguirlo. Ya estamos en eso, ya estamos en eso porque el muchacho va a abrir su canal de YouTube y su página de Facebook. Así es, así que vayan a seguirlo. Les dejo nuevamente sus redes sociales aquí en pantalla y el link en la descripción para que vayan a seguirlo a este muchachón. Pues bueno, yo voy a ir hacia abajo, voy a ir a ver dónde está mi Ceci y Nala, si todo se encuentra bien. Al parecer no llovió, no llovió. Solamente empezó a lloviznar, pero no llovió. Así que creo que esa es una buena señal. Espero que... Es que vean, o sea, de verdad, de verdad, vean esto. Vean nada más. Uy, estoy encantado familia. Estoy verdaderamente que encantado. Vamos a caminar, pero vean de verdad cómo están las escaleras. Uf, me da bastante, bastante miedo. Vamos a tratar de no hacer tanto peso. Uy, el camarado se quedó allá arriba. Mientras tanto, bueno, pues yo voy a regresar por este camino tan maravilloso. Voy a ir por la otra cámara, por el estabilizador, porque voy a hacer unas cuantas tomas artísticas de esta casa para que ustedes puedan apreciarla aún más. Por allá ya se encuentran mi Ceci y Nala. Ya me está viendo Nala. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi preciosa! ¡Hola, bebé! ¡Hola, mi amor! ¿Dónde está mamá? ¡Vamos con mamá! ¡Corre, corre! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! ¡Venga! ¡Ay, preciosa! ¡Guau! ¡Qué recibimiento! ¡Gracias, mi amor! ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo ves este sitio tan increíble? Yo por ahorita me siento tan en paz, tan tranquila. Es que yo creo que es el ambiente de tanta... ¿Cómo se dice? ¿Bullicio? No. Ajá, bueno, sí. El bullicio de allá y la tranquilidad de aquí, ¿no? Y la naturaleza. Pero estoy segurísima que en la noche es otro rollo completamente. Y, pues, acá Nala pastando. Porque es una... Es mitad caballo, mitad perro, familia. No, mitad vaca. ¡No! ¿Por qué te comen? Nala, mi amor, ¿por qué te gusta el pasto, mi vida? Los perros hacen eso para purgarse de su estomaguito, pero Nala lo lleva a otro límite. O sea, a Nala le gusta el sabor del pasto. Nala siempre lo hace, Nala siempre lo hace. Vean, vean, se está comiendo el pasto y hasta unos mordidones. Vean, 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 vean. ¡Mi amor! Sí le damos de comer, familia, ¿eh? No piensen que no le damos de comer porque la muchachita esta come de todo. Vean nada más. Está dieta. Está dieta porque estaba bien gordita la bebé y ahorita está dieta. Ahí vamos, ahí la llevamos. Ahí la llevamos, ¿verdad, mi amor? Ahí la llevamos, preciosa. Ay, sí, ya se cansó. Bueno, pues, ¿cómo ves? De verdad que está impresionante, pero como dices, en la noche creo que es completamente diferente, ¿no? Yo creo que en la noche cualquier lugar es otra cosa. Cambia, cambia completamente. Se ve con muchas cosas. No sé, se ve fuerte. Se ve fuerte, sí, totalmente. Bueno, familia, pues así como escuchan a mi Ceci, como escucharon a Cámara 2 también, de verdad, este sitio es impresionante. Creo que me la pasé todo el tiempo mencionándolo, todo el tiempo diciéndolo, como que me quiero sentar, pero luego me voy a ensuciar. Sí, está húmedo, está húmedo aquí el piso, el piso, la tierra. Está impresionante este lugar, vean, o sea, qué chida la alberca de aquí de atrás, no lo puedo dejar de decir. El lugar está increíble por ahora, se siente una tranquilidad verdaderamente fascinante, como dice mi Ceci. De verdad que es completamente diferente al bullicio, a la ciudad. Vean, vean, vean. Vean, vean, vean. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Alguien sabe por qué los perros hacen eso? Por favor, explíquenmelo. Nala, nunca lo había hecho. No entiendo, véanla, véanla. Vean. Vean, vean. Vean, vean, vean. Y hace ruidos, ella es bien ruidosa, familia, ¿eh? Parecería que habla. Escúchenla, escúchenla. Mi amor, ¿qué traes? Yo creo que ella también está feliz, se la está pasando bien, al igual que todos nosotros. Este lugar de día sí se siente bien tranquilo, bien a gusto. De pronto sí se sienten unas sensaciones muy extrañas en la casa, no aquí. Pero en la casa sí se siente algo raro. No me quiero sugestionar tampoco, pero como lo hemos visto en anteriores videos, el sitio cambia enorme del día a la noche, así que no me puedo confiar, no nos podemos confiar. De pronto pensamos que es un sitio tranquilo y en la noche es completamente diferente. Pues, ¿qué les digo, familia? Vamos a esperarnos unas 2, 3, 4 horas más. Bueno, sin más que decirles, familia, este video va a terminar, esta exploración urbana se va a terminar. Ha llegado completamente a su fin. Muchísimas gracias a todos y todas por haberme acompañado, por estar aquí viendo este video. Si no es la primera vez que ves este video, bueno, pues te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Sígueme en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube, porque ahí es donde podrás estar viendo todo el contenido que yo estoy haciendo, que estoy realizando para ti, para todos ustedes, que ustedes lo disfruten, que ustedes no se arriesguen a venir a estos sitios y que lo puedan disfrutar desde su casita. Así es. Bueno, sin más que decir, familia, me despido. Yo soy Kevin Barranco, por allá por atrás se encuentra el cámara 2, Alexis, síganlo. Y por acá, por este lado también, mi Ceci Balena, por ahí por atrás. Está muy feliz, ¿eh? Quiero verla en la noche, quiero verla en la noche, a ver si es lo vi. Le voy a sorrir a los balcantes. Esto es todo por hoy, nos vemos en otro video, muchas gracias a todos. Hasta pronto, yo soy Kevin Barranco, nos vemos en otro video. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.